Una torrencial lluvia de 12 horas continuas dejó a los municipios de San Buenaventura e Ixiamas bajo las aguas por la crecida de los arroyos y ríos. En la ciudad de San Buenaventura, al menos el alcalde confirma que son 80 familias evacuadas. 80 familias han sido damnificadas y hemos evacuado a 12 familias porque realmente han sido muy anegadas. El agua ha llegado hasta 60 centímetros de altura en sus viviendas. Hemos tenido que hacer varias obras de contención. Vuelvo a reiterarlo, el tema es este anegamiento interno debido a los arroyos. Además de estos municipios, las vías y cultivos de las comunidades cercanas al río Beni están afectadas. Se está haciendo una cuantificación correspondiente en coordinación con los municipios de San Buenaventura y al mismo tiempo con los municipios de Ixiamas, que también son arroyos del río Undumo, que los más frágiles son los de Bajundumo y Puerto Ruso. Y entonces lo está haciendo una cuantificación. Lo que vemos de Puerto es que también se está atendiendo inmediatamente a través del municipio.